Música Juanuco primero, lo que se promete, se cumple El doctor Guillermo Bocández cuando ha hecho su campaña en esa candidatura, cuando ha llegado a Yancocharta, ¿qué nos dijo? Bien claro dijo, señores, ese tramo, esa carretera, pésima condición, que el día que yo verdaderamente triunfo al Congreso Lo voy a hacer, y hoy en el día, señores, está discutiendo señores comuneros, estamos viendo Doctor Bocández, nos ha prometido, cuando ha hecho su candidato, ha dicho, voy a hacer cartera de Río Blanca a Charac, y seguirá haciendo Se ha hecho realidad este sueño, que nos sentimos orgullosos Cuando buscó su campaña, esta cartera se ha comprometido delante de nuestra comunidad, y está presente señores, está realizando esta obra señores Pueblos que hoy se alegran con la presencia de su congresista Bocández, quien sin dudarlo, les apoyó en conseguir el presupuesto para hacer realidad La construcción de la obra, rehabilitación y mejoramiento de la carretera Río Blanco, Tugna, Anaipampa, Usharumi, Estancia Pata, Charac Más de 30 kilómetros, que permitirá mejorar la calidad de vida del poblador del distrito de San Rafael, provincia de Ambo El congresista Bocández llegó a este lugar, siendo recibido por los pobladores, que hoy se alegran de su congresista, que sí les cumple Y en la ceremonia central, el alcalde de San Rafael cuenta cómo se consiguió el presupuesto para esta importante obra que beneficia a su pueblo Quiero agradecer a nombre de todos mis hermanos, a nuestro congresista, doctor Guillermo, que vamos a darle un voto de aplauso hermanos, con esa alegría Cierto que mi población de Ayancoche, Estancia Pata, Tugna y Marca Mayo, estaban muy preocupados En vista que estaban preocupados, nosotros entramos de acuerdo con nuestras autoridades de todos esos lugares Y viajamos en forma improvisada, allá en la ciudad de Lima Sacamos una cita con nuestro congresista Y gracias, desde acá agradecer a nuestro congresista Nos ha atendido muy gentilmente Le hemos invitado a él, a nuestro centro poblado de Ayancocha Para poder conversar, es donde yo mencioné, dije Mira señores comuneros, de mi parte ya he terminado el perfil de expediente Ahora depende que nos pueda apoyar nuestro congresista, doctor Guillermo Y él muy gentilmente dijo ¿Saben qué señores? No se preocupen, yo les voy a apoyar sacar este proyecto y vamos a lograr Y creo que hoy se hizo realidad y hoy vamos a disfrutar esta carretera que ha sido anhelado por muchos años Y gracias, gracias a ese trabajo conjunto que hemos realizado El compromiso de Bocangel Desde que fue elegido, dije, trabajaré por Huánuco día a día Este es el segundo año, 31 de diciembre Y por gracias a Dios, estoy en San Rafael El 31 de diciembre, como esta hora Estuve en la parte alta En la curva en Lajas Desvido a Mará y Chukipiondo Y por el otro lado nos íbamos para el lado de Acobamba Ya nos faltan pocos kilómetros para llegar a Acobamba Los hermanos de Pasco están avanzando de posuso Para poder tener esa salida Muchas gracias No estoy viniendo a pedir votos No estoy en campaña Si no estoy realmente ahora Por ese compromiso que ustedes me dieron Por ese compromiso Estamos realizando y logrando muchas Pero muchas obras para Huánuco Obras muy grandes Se rompe el champán Y se pone la primera piedra Para dar inicio a la construcción de la obra Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Río Blanco, Tugna, Anaipampa, Usharumi Estancia Pata, Charac La alegría de un pueblo que hoy agradece Gracias al congresista Guillermo Bocángel Le felicitamos al pueblo de Allancocha Alta Cuando hizo campaña Él le comprometió en Allancocha Alta Hacer esta carretera Río Blanco, Allancocha, Charac Estancia Pata Gracias por su realidad Que ahorita somos agradecidos Le felicitamos a nuestro congresista Guillermo Bocángel El doctor ha venido como decir No, vamos a hacer esta cartera Pero está cumpliendo Como ha prometido en su campaña Muchas gracias doctor Bocángel Por haber cumplido con este proyecto Dar mis felicitaciones y mis agradecimientos Al señor congresista Guillermo Bocángel Estamos viviendo en una zona productora Y tanta necesidad que teníamos Creo que se va a cumplir nuestros sueños En su campaña también nos ha prometido Que hoy lo está cumpliendo Buena persona, una persona de palabra Bueno pues si yo puedo Si sigo así yo puedo dar mis votos Y creer en sus palabras toda la vida Esa persona vale mucho Muchos pintan flores antes de llegar ¿Cuántos han pasado por nuestra región? Por nuestro departamento Y nada hicieron Así se trabaja y se cumple con nuestra región Juanuco primero Doctor Guillermo Bocángel Weider Congresista de la República